Música Ya quedo Hay un padre, no? Hay un bonis, ese rojito Que tono, no? Servicio sea, en esto Dos llaves, aquí hay una y la otra está ahí, no? No, machi Música Que onda, como están? Buenos días, hoy les voy a mostrar un video muy coqueto y sobre todo les quiero mostrar el Cupra Música 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 El Cupra 2019 que vamos a presentar en este video hay una pequeña broma que vamos a aplicar en este auto y ahorita que lo andamos probando corre, chulada chulada, la idea que vamos a hacer ahorita es que vamos a ir con el Julián, de hecho él me ha comentado que cuando yo ya tuviera un auto nuevo, él se iba a poner coqueto con la comida, ya saben que Julián y yo siempre que hacemos algo en los autos, lo que hacemos festejar es con una comida pequeña y hoy le vamos a decir que este auto ya me lo ha entregado, esto me lo dieron por parte de Seat Von Dorada, así que muchísimas gracias por el paro de prestarme este Cupra 2019 es un color rojo que se ve de ahí no más y aparte el auto está chulísimo chulísimo, los que me siguen muchos saben que este es uno de los autos que yo estoy contemplando para el cambio del evento y ahorita que lo he manejado, la verdad es que si, enamora muchísimo y ahorita vamos a ir con el Julián, porque de hecho ya son casi las tres, se llamo la cita a las dos, así que hay que ir apurados, tenemos por aquí unos cuantos aditamentos que les pedí también a los amigos de Von Dorada, aquí en Puebla que me prestaran el moño, una pequeña cartelería, dan asistencia para que se vea muy real esta broma y que se quede, pues el Julián se dispare la comida y bueno compras la idea de este video es que le voy a decir a Julián ahorita como en sorpresa voy a llegar, bueno vamos a llegar también viene con nuestra camarógrafa con nosotros, vamos a llegar le voy a decir oye Julián pues te acuerdas que siempre que festejamos hemos hecho un cambio con el auto y hoy sorpresa voy a salir que ya cambiamos de auto que me hicieron favor los amigos de Von Dorada en darme el nuevo auto que voy a andar usando, obviamente va a ser broma pero el pues se va a emocionar igual que yo cuando estoy teniendo y manejando este vehículo, yo estoy seguro que se va a emocionar vamos a decirle que pues invita a las tortas que es lo que normalmente hacemos, para lo que vamos por una pizza o algo más convencional para poder comer entre todos y al final toma chango tu banana, la realidad es que no va a ser mi nuevo auto de momento así que bueno, vamos a ver su reacción y también vamos a ver pues como reacciona a este auto porque tengo un tío que Julián nunca había sentido un punch de un auto así mamalón y la verdad es que este Cupra 2019 está jalando durísimo, lo hemos probado únicamente en la versión Comfort o bueno en el modo de manejo Comfort y lo ponemos en Cupra y se siente aún más canijo, la verdad es que está muy chido este auto y pues a ver que se emociona igual que yo, va a estar buena la broma compas, nos vemos vamos vámonos listo pues ya ya nomás está chulada le vamos a empezar a hablar la Julián para que salga y a ver que nos dice ya vamos a arrancarle una vez a lo ponemos Jules, jule mi Julián ya llegué salte amigo vale vale pues ya va a salir el Julián ahorita vamos a aplicar la finta de que es que ya tenemos el auto negro y con el moño es que si parece que es realmente nuestro y el color está súper coquete yo que estoy de color es más de blancos claros, este color rojo se ve muy padre lo vente ya pasó Julián como anda, saludos a la cámara estamos en vivo y en directo dice que estabas de este lado quiero compartir este bello momento con mi amigo es que te acuerdas que le quería poner algo al carro unos lechitos o algo así que te dije que esto ya puede ser como que cuatro meses más o menos entonces quiero que se grabe tu reacción cuando vean el cambio que le puse enfrente ok no machi medias el jack ah, ¿te gustó? a hug tu dijiste cuando cambies de auto invitamos la tortura no estoy jodido ahorita pero si a todos modos va a haber otra desde que lo arrancaste dije no hace el rento ¿Te acuerdas que hice una historia en Seat? Sí, pero dije, a lo mejor está viendo aquí a que sea su carro. A ver, se mató un poco. O sea, que este es el carro que necesita la prueba. Cuando fui a Seat, Bondorada, ves que hice unas historias ahí de Seat, pues estaba chicando este, porque estaba al lado otro auto. Su moñito se lo puso ahorita porque no venía, pues se fuera acá. Ahí estaba el moñito. Igual tengo un cagadero porque atrás tengo todos los manuales y eso. Pues es que es como yo, amigo. Y ya tengo, con el mío tenía, ¿qué? ¿Cuatro años y medio? Ya a los cinco se va a andar cambiando. Es un cuprita chulo. Y ¿sabes qué? No estaba convencido del rojo porque soy más de los blancos, pero ya viéndolo así en persona. Y es que aparte en las fotos, aparte las fotos de este carro no se ven como en persona, amigo. No, hombre, y jala, sabroso. Sabroso. Y mira, el virtual cockpit. A ver, pista, sin pisar el freno, nada más ponle el botón. Ya. Nada más. Mira, a ver, escucha cómo fue. O sea, ¿cuántos días viste esto? ¿Como en tres o qué? No, llevo viéndolo como un mes. Llevo viendo el carro un mes. Pero ves que este carro modelo me gustaba desde hace como un año. Y no estaba así este u otro. Pero ahorita con lo del mes Cupra, pues tiene promociones. Entonces dije, pues bueno. Y es que nada, sí iba a verlo como tal. Desde hace como 15 días. Y pues ya me enjaretaron de, no, pues mira, te conviene, espérate. Y dije, pues a ver. Y pues ya hablé con mi familia. Le dije que, pues para sacar una de esas partes que ya entran ahorita a la escuela. Y bueno, compas, ya llegó la prueba del Julián. No más bien su reacción. Voy a darle aquí un pequeño, no más, para que sienta el punch que tiene este Cupra. Que está tremendo. Estamos en modo normal. Y pues para ver cómo jala. Pero en la avenida de allá, ¿no? Esto está feo. Vamos a irnos a la primera habilidad, ¿no? Sí. Entonces, pero primero escucha cómo suena. Escucha, escucha. ¡Hala! Vamos a quitar ahorita el clima. Vamos a poner el modo de manejo el mejorcito. Primero este, ¿no? Para que sientas. Sí. Vamos a poner este, modo de manejo normal. Listo. Bueno, pues hay que agarrar la cámara. No, no. No, sí está. Está muy cabrón. Jala bravo. Me sudó. Sí, jalabra. Y ahorita vas a ver el otro. Ahorita vamos a ponerlo en el otro. Ah, tienes todo el terreno. No, no. Está bien chaparrito. ¿Está qué? Está bien chaparrito. Sí. Pero como quiera. ¿Cómo corre? No, sí. Es un monstruo. Por cierto, aquí ya teníamos de comer. Se puso coquetón con la pizza. Yo creo que lo que más me está enamorando es el sonido tanto del motor y aparte del escape. Sí. Que luego da unos peditos ahí. Sí, exactamente. Sí se saque sus pumps de vez en cuando, se quiere echar uno. Y el sonido que tiene está, no, está canijo. El sonido es un sonido que es por parte de beat. Y suena el buffer, el subwoofer está trancazote, trancazote. Pues bueno mi Jul, hay que empezar a tomar unas fotitos. Acabamos el día y hasta mañanita. Porque mañana todavía puedo andar jugando. Mañana todavía. Mañana todavía porque ya después llegamos a la chamba y pues ya. Mañana es domingo. Mañana es domingazo. Mañana es domingo. Aquí está este bonito Cupra. Parte que sí me encanta es el quemacocos, quemapiojos. Y que todo es en color negro. La tapicería está pues en alcantarita, con piel. En la cámara se ve como anaranjadón. Pero en persona es que sí, se los juro. Nunca se ve un carro en persona como se ve en una foto. Y aquí como lo veo está impresionante. Ya después de todo el día, ya que se puso bello el buen Julián con la pizza. Pues es momento de decir la verdad. De que pues en efecto es carro nuevo. Pero no porque sea mío. Vamos a decirle ya al buen Julián. Pues la mera verdad. A ver cómo reacciona. Porque estaba muy emocionado. Igual que yo lo estaría. Si viera que un amigo mío tiene un carro nuevo. Independiente de cuál sea. La emoción se compartió. Hola. ¿Cómo viste el carrito nuevo? Está muy perro. Sí. Está muy agresivo. Mi padre. Híjole Julián. Es que te tengo que decir amigo. Es el carro nuevo que vamos a tener en el canal. Pero únicamente por dos días. Porque este carro pues no es mío amigo. Este. Y este. Este. Este carro amigo. Me lo prestaron mis amigos de Seat Von Dorada. Muchísimas gracias por el pago de prestarme el carro. Y pues no. No me lo compré. Pero pues muchas gracias por la pizza. O sea. ¿Lo te divertís? Tampoco no. Sujeta de este güey. Pero bueno. Entre lo que cabe. Pues sí me prestaron los manuales. Y me prestaron el moño. Y pues lo estamos disfrutando dos días más. Así que. Pues que te digo Julián. Pero. El Julián lo sabe. Y este es uno de los autos que yo también estoy interesado en adquirir. A lo mejor no este en particular. Pero sí de uno que sea León. Porque es un auto que a mí me encanta. Y ya que lo pude probar. Y que lo he tenido ahorita. Pues el día de hoy y unos días más. Está de veras que te enamora. O sea. ¿A poco no mi Julián? Sí. Está súper cómodo. Te abrazan muy bien las riñoneras. No amigo. Pero pues ya sabes que en enero. Diciembre. Falta poco. Ya falta poco para que mi evento se vaya. Eso ya es real. Pero de momento. Pues tenemos este pequeño auto de prueba. ¿No? Así que bueno. Camarógrafa. Hazme por ahí el honor. Y bueno compas. Aquí termina este video. Esto les ha gustado. Híjole Juli. Muchísimas gracias por seguirnos. Bueno. Jail se la estaba comiendo. Igual que yo en un momento. Me andaba ya realmente mirando aquí adentro. En un auto del día a día. No lo puedo tener demasiado tiempo. Para después hacerles un video de contacto. Consumos reales. En lo que gastaría un auto. Teniéndolo. Como en mi caso. Que en la mañana me pago temprano. El auto está frío. Siete de la mañana. Cuánto consume. En un fin de semana. Es menos el consumo. Porque hay menos tráfico. Pero. El tiempo que lo vamos a tener. Lo vamos a disfrutar. Muchísimas gracias por la pizza. No te haya gustado. Pero la emoción. Sí. De andar en este auto. Un ratito. Nadie nos la va a quitar. Muchas gracias amigos. De Seat Bond Dorada. Va a estar en la descripción. Todos los enlaces. Para que ustedes puedan contactarlos. Recuerden que ahorita es el mes Cupra. Para que ustedes puedan aquí. Uno de estos vehículos. Que están increíblemente potentes. Arrancan muy bien. Neta. Que si les saco una buena sonrisa. Siempre que lo manejan. Bueno compas. Pásenla chido. Va a estar en la descripción. Mis enlaces. Mi Instagram. Así que. Nos vemos. Pásenla buen día. Chao. 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 Chao.